Buenos días familia, otro día de pesca por acá buscando las mojarras. El día de hoy estuvo más bien, más bien. Ya cerrando siempre una jornada larga de pesca, ya un poco cansados, pero se disfrutó bastante. Y nada, pues tratando de cuidar, como siempre pues no falta que encontremos quien por ahí está rayando, dándole chuzo al... Encontramos una gente con una atarraya, pero señora atarraya. Y señores, esa atarraya lo único que hace es exterminar las especies, porque aparte de que coge chiquita la zaporrea, acaba con los huevos y eso. Digamos, haz que yo no estoy buscando X, Y especie. Así sean las tilapias. Vea, si quiere tilapias, siéntese en un charco con lombriz, nylon, anzuelo y saca el pescado que quiera comer. Si es que lo que quiere es refrescarse, que bañarse en el charco, te gire baño, se baña y con la vara al lado. Con eso saco un poco de tilapias, le aseguro. En este video también les vamos a poner por ahí unas tomitas de un video que nos quedó más bien cortico, estuvo más bien... Esperamos que les guste el video, denle like, suscríbanse. Y si quieren ser parte de nuestra comunidad, ya también pueden suscribirse y tener acceso a un contenido diferente para aquellos que decían, pues, como tal unirse a nuestro canal. Vela, 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 vela. Todo el rato que quedó ahí, yo, yo para que ya tenía la cuchara. Ay, vela, vela, vela. Qué susto, parce. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Una mujerita. Me motive chupar. No, es un piti, güey. Sí, sí. Me gustó los balones que no. Sí, sí. No me la vuelve a aplicar. No. Sí o qué. Ah, no. Sí, sí. Por acá. Qué animal para tener fuerza, parce. La míjica. La mís chiquita que he sacado. Rékord. Rékord de mojarrita. Y ahí se va esta chiquitita. Vamos, Rubén. Yo creo que eso es lo que hay ahí. Sí. Cayó una palia de las de por aquí. Ahí se va. Adiós. Sí, señor. Una mojarra, sí, señor. Qué belleza. Chiquiquico. Chiquiquico. Ya. Qué elegante. Sí, señor. Ya ve, parce. Qué linda es, parce. Qué bonita. Ahí cayó otra mojarrita. Chiquita. Pero me metió un susto porque vengo apaleado. Conchudo. Ahí se va esta chiquita. Adiós y a ver. Qué ca... Véala. Ya voy a decir yo que caiga. ¡Ah! Está hijo de madre. O mire a ver. Chiquita. Sí, señor. Sí. Sí. Sí, señor. Sí. Sí. ¿Qué es? ¿Ya veo qué es? ahora y está se fue adiós ahora sí señor a esa baleta o qué no sabaleta mojarra vamos a rista ya ve linda paz así con la cuchara para que no se me vaya a con el gif bueno señores primera mojarra al día de hoy por acá en el matalena medio una chiquitica muy hermosa adiós chiquita uff esa sí está grande qué bobo buena cuál mojarra una dorada una dorada una dorada ay ya gacho ahí se fueron ya ajá ajá ay parce ahí está ay sí, 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 sí ah, se va a pegar otra ahí arriba bobo ah, me va a tocar montar ay, parce baje, 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 baje vela, 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 vela te cayó ay, parce qué animalero escucho, ve qué animalero parce ah, vela, 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 vela pero es que no quieren a la cuchara entonces pero ya se van a ir cuando salga esa obvio no van a quedar ahí bueno señores después de explorar una quebrada que pensamos que tenía solo mojarras bajamos y encontramos esta belleza de doradita y hay un montón vamos a ver si se pegan más hay que ver esta belleza recuerden que pescara en un mirada puede tener que poner en un mojón tu nombre no pesca así de entre guía ve la popi popi chupapi está buena está chiquita jajaja ajá bueno señores primer captura del día una linda mojarrita y ahí se va adiós chiquita cuando quiera eso adiós bien wow buena jajaja 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 yo sí jajaja que elegansia apa si ush 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 uff jajaja 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 que elegansia apa si como me pego no acérquese bueno qué elegancia grande 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 no es la palabra está bueno lo más fierrojo de cometer 51 yo creo que sí no mentiras dame un break 44 qué lindo señores una linda captura morro 44 centímetros la segunda captura del día y qué belleza esta mañana de pesca como nos recibe con este animal así empezamos este día de pesca una mojarrita chiquita y vea ve otra bueno señores y como siempre hay que volver estas bellezas para que otros también tengan el privilegio de poder capturar y recuerden que pescar y liberar pescar siempre ¡Uff! ¡Ah! No pelea, escucha. Sí, sí. ¡Ay! Sí. ¿Pegó o pegó? ¡No! ¡Ay! ¡Ay, parce! ¡Uy! ¡Pilas, pilas, popi, que va a enredar! ¡Sisas! Sí, ala ahí. ¡Ay, popi, parce! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ay, parce! ¡Ay! ¡Nada! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Para acá! ¡Como está ahora o aparece! ¡Ah! ¡Qué linda, coche! ¡No! No, pero esas son muy lindas. Pero yo sabía que no las tenía, pero sí. Está grande. Sí, está grande, parso. Qué bello, soy animal. 45, ¿cuánto? 45. Sí, tiene 44, 45. 45. 45. Oja, pues que eso es suyo mío. Parse. Ay, parse, qué animal olor. Ah, miren, señor, es esto, ve. Uff, parse. Oja, pues eso, que eso es suyo. Uff, parse, qué belleza de animal, hermano. Bueno, libérenlo, pues. Mira, con lo que nos estrenamos por acá. Ya habíamos cogido una mojarrita chiquitica. Y se pegó este animal, casi hacemos un dobletico. Mojarrita del Magdalena Medio, muy hermosa está. La hice al revés. Ay, qué buena. ¿Listo? Listo. Señores, morrudito, por acá en el Magdalena Medio, buscamos estas berracas muchas. Esta es una belleza de animal. Y por fin se me vio con esto, nada más con esto me estrené. Jajaja. Vamos a las nueve que ver la Gracias.